Más agua para el departamento Roque Sáenz Peña. En las localidades de San Joaquín y Río Bamba, la vicegobernadora Alicia Pregno y el ministro de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo, inauguraron la extensión del servicio de red de agua potable, que permitirá a 130 familias mejorar su calidad de vida y acceder a este servicio vital en sus hogares. Estamos trabajando en toda la provincia. Gobernación de la Sota.